¡Hola! ¿Estás lista para jugar? Venga para acá. ¿Triángulo o cuadrado? Cuadrado. Cuadrado, dale pues. Ahí está. Y tiempo. Tiene que pegar allá y regresar. Ahí está. Regresó. Pero no cayó. ¡Para la próxima! Venga para acá. Aquí está. Llegó Rubiela, Rubiela, Rubiela. ¿Triángulo o cuadrado? Triángulo. Triángulo. Ahí está. Agárrala. Usted la tira. Tiempo. Triángulo. Ahí está la de oír ya. Va para el triángulo, dice Rubiela. Dice Rubiela que triángulo. ¡Uy! No se quedó en el medio, Rubiela. ¿Qué le pasa hoy a eso? ¿Tuviste cerquita? Para la próxima. A ver, cuéntame, Claudia. ¿Triángulo o cuadrado? Cuadrado. Cuadrado. Ahí está. Pues póngala usted misma. Cuadrado, dice Claudia. ¡Tiempo! Oiga, es un Blu-ray. Un Blu-ray, Claudia. Oye. Ay, se va para el otro lado, Claudia. ¡Ay, era triángulo! Siguiente participante viene desde la escuela. ¿Qué colegas eres? Del Instituto Comercial Panamá. ¡Del Comercial! Oye, triángulo o cuadrado, Henry. Cuadrado. Dale, pues. Cuadrado, dice Henry. Y... ¡Tiempo! Ahí está. Ahí está. Parece que va. A ver... Uy, se quedó en el medio, compadre. Está necio eso, ¿eh? Para la próxima. ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Mira quién llegó! ¡La señora Isabel! ¿Cómo está, señora Isabel? ¿Usted de dónde viene? Tocumen. Tocumen. Venga, triángulo o cuadrado. Cuadrado. Está como la lotería. Agárralo, pues. Y... ¡Tiempo! Dice cuadrado la señora Isabel. Vamos a ver si... ¡Ajo! Se fue como para el triángulo. ¡Ay! No, se fue para la... ¡Miguelito, se fue! ¡Señor Isabel, para la próxima! Venga, caballero lustre, ¿usted qué dice? ¿Triángulo o cuadrado? Triángulo. Triángulo. Dale, pues. Póngala ahí. Y... ¡Tiempo! Oye, viene gente de todas las edades, a todo nada, oye. Me encanta este juego. Claro, aquí no hay edad. Me encanta este programa porque viene gente de todas las edades. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Preparada para jugar? Así es. ¿Usted de dónde viene? De Chiriquí. ¡Oh! De que la mamá de allá... De Jugaba. Jugaba, Concepción. Así es. Mande saludos para allá. Saludos para todas las madres maestras del Japan y Nicolás Van Cleef. ¡Eso! ¡Que vengan a jugar todo o nada! Que vengan todos. De las de aquí a Panamá también. ¿Usted qué dice? ¿Triángulo o cuadrado? Triángulo. Agárralo, pues. Tírala. Dijo triángulo, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Muy asco. Se fue como para el cuadrado. ¡Era cuadrado! Hace lo que le da la gana a esta bolita. Siguiente participante. ¿Cómo estás? ¿Tú qué dices? ¿Triángulo o cuadrado, Paola? Triángulo. Dale, pues. Ahí va. Tiempo. Se fue. Dice que triángulo. Dijo triángulo, ¿no? Sí, triángulo. Como para cuadrado. Se fue para el piso más bien. Este que está aquí viene ya a jugar. ¿Cómo estás, Dylan? Dale, pues. Triángulo o cuadrado. Cuadrado. Cuadrado, dice Dylan. Tiempo. Vamos. Ahí va, ahí va, ahí va. Va como para la gran estación. ¿Cómo estás? Bien. Triángulo o cuadrado, Brittany? Cuadrado. Dale, pues. Cuadrado, dice Brittany. Ahí está. Tiempo. A ver. Cuadrado, dice Brittany, que cuadrado. Y... ¡Ay, piso! ¡Hola! Rosa la Primorosa. ¿Estás preparada? Dale, pues. Tíralo. Y... A ver. Cuadrado. Cuadrado, dice Kiana. Vamos. ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! Siguiente participante. Oye, ¿qué escuela es esa? Monteore. El Monteore. ¿Y tú cómo te llamas? Kiana. Kiana, ahora sí, dime. ¿Triángulo o cuadrado? Cuadrado. Dale, pues. Cuadrado, a ver. Es un Blu-ray lo que se lleva a casa si gana, ¿eh? Viste cuadrado, Kiana. Ah, perdía. Alberto, venga a jugar este caballero ilustre. Agárrelo, coloque en la posición y cuénteme. ¿Triángulo o cuadrado? Triángulo. Triángulo, dale. A ver, a ver. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Ah! Anda loco eso. Oye, está loco esto de verdad. ¿Qué pasó? ¿Preparada para jugar? Sí. Dale, pues. Triángulo o cuadrado. Triángulo. Triángulo, dale, pues. Colócalo. Triángulo. Triángulo, triángulo, triángulo. Ahí va, ahí va. Parece que podría... ¡Oh, se quedó en el medio! ¡Siguiente! ¡Venga a jugar! ¡Corra, corra! ¡Vamos, mata! Ahí está. Triángulo o cuadrado. Cuadrado. Cuadrado, dice. Vamos a ver. Tiempo. ¡Oh! Está aventado con ganas. No le pueda con ganas porque se cae. Venga para acá. Dale, eso no hay que soltarlo y ya. ¿Cómo está? ¿Preparada para jugar? Sí. Venga para acá, pues. Venga, señora Betsyda. A ver, a ver, a ver. Betsyda, tiempo. ¿Cuadrado? Cuadrado. Cuadrado, perfecto. Cuadrado. No, ese no fue. Pero iba para el cuadrado. Tiempo. Venga, para acá usted, ¿cómo está? Bien. ¿Triángulo o cuadrado? Triángulo. Triángulo. Ahí está. Vamos a ver si tiene razón, Katherine. Tiempo. Va, va. ¡Oh! Se fue para la gran estación. Por allá. ¿Qué pasó, caballero? ¿Usted qué dice? ¿Triángulo o cuadrado? Triángulo. Triángulo. Usted se lleva el Blu-ray. Vamos. ¿Es Blu-ray? ¿Verdad, Natalia? Sí, es de él. Tiempo. A ver, a ver. Concentración. ¿Dijo triángulo? Cuadrado. ¡Hola! Usted se iba a ganar, ¿verdad, señora Lorena? Sí. ¿Usted de dónde viene? Segura. De Villa Marta. Villa Marta. Son Tokume. Tokume. Dele, Lorena. Tiempo. Triángulo o cuadrado. Cuadrado. Dele. Yo creo que sí. Tiene posibilidades, señora Lorena. Ahí. Ahí. Cerquita. Venga para acá, siguiente participante. A ver, Raquel. Triángulo o cuadrado. Cuadrado. Dale. A ver, ponla. Ponla acá la encima a ver hacia dónde se va. Triángulo o cuadrado. Ahí está. Le dio muy duro. Eso nomás hay que tocarlo. Esta aquí está. Del arte y oficio directamente. Llega Esteban. ¿Estás preparado, Esteban? Estás de vacaciones. ¿Ya te vas? Sí. Dale, pues. ¿Triángulo o cuadrado? Cuadrado. Cuadrado, dice. A ver, a ver. Viste que nada más hay que tocarlo. Cuadrado. Se quedó en la mitad. Venga para acá. El Blue Ray no quiere irse de aquí. Oye, yo quiero que Iris se gane ese Blue Ray. ¿Verdad que sí? Claro. Triángulo o cuadrado. 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 Dele, pues. Ahí está. Ahí está rodando. A ver, a ver, a ver. Sí. Ay, siguió rodando. Se fue de largo. Fue lejos. Venga para acá, caballero. ¿Cómo está usted? Daniel, triángulo o cuadrado. Cuadrado. Dale, ponla ahí, entonces. Cuadrado, dice Daniel. Tiempo. Vamos, Daniel. Ahí va. Muy bien. Buen tiro, Daniel. A ver. ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! A ver, ahora sí. Usted va a ganar. Vamos a ver. Usted va a ganar. Dime, Gina, que te vas a ganar el Blue Ray. ¿Verdad? Vamos a ver. Cuadrado. 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 Dale, pues. A ver, a ver. ¡Vamos, Gina! Cuñá, dice. ¡Ay, malita!